Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en aviario Hannibal Claro, es la costumbre Aunque hoy estamos hablando de otro tipo de pájaros un poquito más grande, de las palomas Y pues bueno, por aquí tenemos a todos estos cansinos Que se han venido detrás de mí, los he abierto y como tienen hambre hoy, pues se han venido detrás Y he limpiado ahora los cajones y pues están aquí comiendo Si vienen detrás, uno le está comiéndose una lagartija, se le acaba de comer Pero bueno, ¿qué quiero hacer hoy? He estado ya mirando para mover el cajón nuevo Ahí y poner ya a este machito ahí con esta hambrita ¿Qué vamos a hacer? Pues de momento los vamos a dejar ya sueltos, emparejados Hasta que cambie el cajón de sitio Así que porque este macho, vamos a ir viendo el cero que tiene Y depende de esto Este cajón ya está limpio, aquí tenemos al otro machito También tiene limpio, a veréis Este machito Mirad Como ya va él rompiendo celo ¿Veis? Pero bueno, este ya lo dejaremos salir también ahora en cuanto esté un poquito más grande ¿Veis? Por aquí están todos picando ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues tenemos la palomita, tenemos al machito Mirad enseguida como... Y lo que quiero ver es si yo me voy y se la aleteo Quiero ver si tiene suficiente celo y viene a buscarla Y hace lo que haría una paloma de portillo ¿Veis? Aquí tenemos todos los perritos estos ¿Veis? Mirad ¡Eh! 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 ¡No la piquéis! ¡Hombre! Esto se ponen a picarla ¿Pero vosotros qué os habéis pensado? Mirad Ha venido hasta aquí Y ahora vamos a hacer así tipo una especie de suelta Porque vamos a soltársela Y que él... ¿Veis? Miradlo, miradlo, esto es lo que me gusta a mí Lo que vamos a hacer es soltársela Y que él la encierre en su cajón ¿Veis? Ahora él de aquí no se va Y ahora vamos a soltársela ¿Veis? Mirad como va detrás La paloma no ha estado... nunca suelta Y él ahora lo que va a hacer es... Intentar llevársela a su cajón A no ser que cogiera vuelo y se fuera a saber dónde A ver a la gallinita esa como le pica, seguro Él ahora está dentro del cajón llamándola Pero claro, la paloma ni lo ve ni lo escucha La paloma ahora está sorprendida porque no ha salido nunca Ha estado como mucho en el lugar donde la tuvimos de pichoncita Veis, ahora ya he visto al macho Veis, ahora ya he visto al macho Pero sigue ahí ¡Ay! Estoy aquí pisando pollos A ver machito Te está diciendo la hembra ¿Dónde estás? Ahí estás La hembra te está diciendo que vayas a por ella Que ella no va a venir Mirad, mirad Como la hembra enseguida A veréis como le... Como la pisa Creo que si no viene... Él quiere traérsela al nido, veis Él quiere traérsela al nido Vamos a ver si hacemos volar Porque él para ser... A ver... Vuela pajarita Vuela palomita Vuela... Ahí baja ahí... Ahora... Él está haciendo el cortejo Como ya la tiene medio cortejada y cuando lo dejo abierto Pues él ahora se pone a... Ahí se tumba ahí... Él ahora se pone a llamarla a su cajón A ver hembra... Ahí encima Veis... Él está cortejándola Para llevársela a su cajón Yo el otro machito pues ahí atento diciendo Yo también quiero A ti ya te llegará la hora No pasa nada Por aquí todos estos Paseando y comiendo Que ahora cogeremos y les pondremos comida Y veréis como vienen todos detrás Que tenemos que solucionar antes de que vuelva a llover A ver los problemas de ahí del gallinero Que ya quiero hacerlo estos días Pero bueno... Mira el de hembra... Es bastante dócil Por eso que la hemos estado enseñando ¿Veis? Que no huye... ¿Veis? La podemos coger... Todo esto... Lo que no sé es por qué se tumba A ver... Mira Alda, qué bonita es A ver... Vuela pajarita Claro, ella... Ahora mismo no tiene fuerza para volar ¿Veis? El macho enseguida va a reclamarla Y ahora volará hacia aquí A su cajón ¿Veis? Él quiere traérsela a su nido Básicamente Pero vamos, vamos a dejarla así Y ahora mientras esto voy a coger comida Voy a hacer un corte Voy a coger la comida de los pollitos Y veréis como vienen como perritos detrás de mí A veréis... Voy a hacer el corte y ahora seguimos Mira, ya tenemos por aquí la comida Lo que vale es que se me ha olvidado mezclarla Y ahora pues no puedo porque ya está lleno del todo Y ahora veréis como se vienen todos detrás Mirad Mirad, los tengo todos en el pie Mirad lo que hay aquí dentro Vale, vámonos Mirad Voy a darme la vuelta y mirad los perritos Mirad el machito detrás de la hembra Y todos los perritos Me ha quedado allí el pequeñito Mirad como corteja el macho Ven chiquitín Mirad el macho detrás Y el pequeñín poquito a poquito viene hacia aquí ¡Ey! Cabrón Mirad a quien tenemos aquí Mirad, mirad, mirad como vuelan Ahí en el árbol se ha posado Mirad este ¡Vale, vámonos! Mirad este aquí va, eh ¡Vale! ¡Vale! Ya me has tirado toda la comida Pues vale, come de ahí Parece que está llamando al perrito Pero vienen ellos así ¡Que no te vuelvas a subir! Agua en la leche Ya lo tenemos aquí arriba otra vez Todos estos en el suelo Mirad este como escarba Creo que me queda el gallo Sussex Que ese es el único que está medio tonto Pero bueno, estos ya se vienen todos detrás Miradlos Se han quedado, no mentira El gallo rojo y el gallo Sussex Allí están mirando a ver qué hacen Y este mientras aquí arriba se viene paseando Miradlos, miradlos, miradlos Miradlos perritos, eh Y esto lo hacen siempre, tengan hambre o no A ver, tienen una poca porque se les ha terminado hoy la comida Porque ayer aún tenían A ver, baja hijo mío A ver, vale Quietos Todo el mundo A ver Ahora, me voy a ayudar con esta mano A ver si puedo Así Para que lo podáis ver vosotros también A ver si puedo Así Y ahora he hecho la comida Ya estaría Y ahí está Y todos a comer Me ha costado ponérselo Con una mano, pero Y ahora vamos a recoger a los otros dos tontos Que se me han quedado allí Que se me han quedado allí A ver si quieren venir A ver A ver A ver Que no tenéis hambre Ahora, ahora Ahora, ahora Mirad otro perrito Ahora solo tengo un perrito Porque el otro se ha cansado Ahora viene corriendo Ven aquí, vamos Que tenéis la comida en casa ya Hombre, vámonos Vámonos Vamos para dentro Que está la comida allí, eh Hombre, mirad los demás Vamos a comer ¿Dónde vas? Agua en la leche ¡Vamos para adentro! Este es el... Es uno de los machos Ahora he conseguido que vea a los hermanos Y se vaya para adentro Menos mal Ya están todos por aquí Ya están todos aquí comiendo Gracias Muy bien Ahora ya les estoy echando Por aquí tienen trigo Y tienen pienso de engorde De pollito de engorde también Mirad que bonitos están ¿Veis? Gallos Creo que están... Bueno, eso ya dije que haría un vídeo exclusivo Ya lo haré Mirad este sedoso Como me timaron un poquito Porque de esto de sedoso tiene muy poco Parece casi una polaca Antes que un sedoso Pero bueno Ahora que están entretenidos comiendo Vamos a cerrar Bueno, voy a despedir el vídeo con ellos y cerraré Bueno ¿Qué quiero deciros? Que lo de siempre Que deis un like Para yo ver que os ha gustado Un comentario Para ver el apoyo Y lo que os ha parecido Y ya estaría Y que os suscribáis Para seguir viendo El avance del gallinero De los pollitos Y de todo Así que un abrazo a todos Y hasta la próxima chicos Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!